Brillarán mis ojos, brillarán mis labios, pero lo que ya no tendrá brillos es mi piel. El Instituto Pons ha creado para ti el nuevo fluido equilibrante para pieles mixtas. Contiene microesponjas equilibrantes que hidratan y al mismo tiempo absorben el exceso de grasa en la zona T. Nueva línea equilibrante de Pons para pieles mixtas. Brillarás tú y no tu piel.